Aplicaciones que prometen darte un montón de dinero sin hacer nada. Aplicaciones que prometen darte dólares, euros y vete tú a saber qué sin mover un dedo del sofá. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es David MTS, por si no me conoces, y comenzamos una nueva serie donde voy a poner a prueba aplicaciones, maneras, cosas, lo que se me ocurra para ganar dinero, ya sea rápido, ya sea lento, ya sea sin hacer nada o trabajando. Yo lo voy a poner aquí a prueba para que tú no tengas que mover un dedo y decirte, pues sí, funciona bien o no funciona, o no lo hagas porque es una estafa, o no lo hagas porque es muy lento y es mejor que vayas a pasear perros que ganarás más dinero seguramente. Y todo lo que se me ocurra, ya te digo, también puedes dejarme tú en los comentarios, por supuesto, prueba esta aplicación, prueba esta manera de ganar dinero, prueba esto para que yo vea y para poder ayudar a todo el mundo que quiera ganar dinero y no pierda su tiempo realmente en cosas que no sirven porque hay infinidad, infinidad de cosas en YouTube que tú pones, vamos a, vamos, te lo voy a enseñar ahora mismo. App para ganar dinero rápido. Y tenemos aquí, madre mía, lo que tenemos aquí, madre mía, tenemos una barbaridad en aplicaciones. Este, mire, tengo aquí uno. Aquí, 202,10 dólares en esta nueva aplicación. Que pudiéramos, pudiéramos, sí, probar esta, ya que nos lo dice, las voy a probar durante un rato y voy a ver cuánto se gana realmente haciendo esto desde tu casa, con aplicaciones. Vale, la primera que voy a probar es esta que ya el título por sí reclava, ¿no? Gana 200 dólares descargando esta nueva aplicación, que entiendo que es para PC, pero que este chico nos lo explique. Descargando esta nueva aplicación, 100% gratis, gana dinero para Paypal rápido. Vale, me está diciendo que voy a ganar 200 dólares descargando esta aplicación. Vale, voy a seguir sus pasos y veremos a ver si yo consigo hacer lo mismo que él. Voy a enseñar una aplicación que la verdad es que la acabo de encontrar, la he conocido justamente hoy. Tío, no me puedes decir, gana 200 euros. Mira, es que se me gasta la... Descarga esta aplicación y te doy 200 euros cuando me estás diciendo que acabas de descubrir esta aplicación mientras estás grabando el vídeo. Pero es que no entiendo, no entiendo el... Vale, bueno, voy a continuar, a ver qué dice. Y la verdad es que he estado investigando un poco sobre esta aplicación y la verdad es que me ha encantado. He visto que es una aplicación que paga, o sea, es una aplicación que funciona. Y es una aplicación que la verdad es que lleva pagando bastante tiempo y en mi... Claro, él se basa en lo que ha investigado. Está muy bien, tú investigas algo y dices... Vale, estoy leyendo, vale, sí que paga, vale, sí, 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 vale, perfecto. Mi canal la verdad es que es completamente nueva, o sea, es la primera vez que la voy a enseñar en mi canal. Por lo tanto, pues esta aplicación es nueva, o sea, es nueva en mi canal. Porque es la primera vez que la voy a enseñar y esta no la he enseñado nunca, o sea, en tantísimos años que llevo ya enseñando. Es una aplicación nueva en el canal. Es un canal que es nueva en la aplicación. Es una aplicación nueva en el canal que la traigo porque es nueva en la aplicación, que nunca la he traído en el canal. Y ya sabéis que en el canal he traído una nueva aplicación que es esta. Es lo que he entendido. En mi canal de YouTube nunca he enseñado esta aplicación y esta vez va a ser la primera vez. Y la verdad es que ya os digo, cuando os enseñe esta aplicación, ya os digo yo que os va a encantar y vais a ver cómo vais a ganar dinero. Simplemente en cuanto la instaléis, en cuanto la descarguéis, ya vais a estar ganando dinero. Así que esperad hasta el final de este vídeo porque os voy a enseñar esta aplicación paso a paso. La aplicación, como estáis viendo, es esta que aparece a mí por la pantalla. WowApp. Vale. Me voy a Google. Vale. Estamos en WowApp. Ya veis que, bueno, ya lo veis en la pantalla. Y vamos a continuar a ver qué dice este chico. Para poder encontrarla tenéis que escribir wowapp.com. Vale. O podéis buscar en Google WowApp y os va a aparecer esto que pone aquí. Er, share, do, do, do. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ganar dinero con muchos métodos. Y aquí en la pantalla principal lo que tenemos que hacer... Pero 200. Bueno, vamos a ir aquí con el mapa del mundo y nos va a salir un poco en qué consiste la página. Que nos dice que podemos ganar, compartir y hacer el bien con tus actividades cotidianas. Y aquí nos va a salir, como en el mapa, pues los premios que está ganando la gente en tiempo real. Vale. Nos va a salir aquí como un símbolo que nos va apareciendo a lo largo de todo el mapa. Y esto significa que en todo el mundo vamos a estar ganando dinero. O sea, esta aplicación funciona internacional, o sea, es para todo el mundo. Y se puede ganar dinero en cualquier parte del mundo. Vale. Es que se repite muchísimo y es lo que no entiendo. Dice que se puede ganar mucho dinero en todo el mundo. Que en todo el mundo se puede ganar dinero. Que en todo el mundo vas a poder ganar dinero. Gana, comparte, hazte el bien. Se puede ganar mucho dinero en el mundo. Vale. Me haces un lío, pavo. Me haces un lío. Vamos al grano. Obtienes un ingreso mínimo universal o universal basic income. Y recibes una recompensa por las actividades que estabas haciendo gratis. Y aquí nos dice por qué cosas nos van a estar pagando. Por ejemplo, como dice aquí, comprar en línea, jugar juegos, responder encuestas, realizar tareas, llamadas internacionales, comprar saldo en tienda. Y entre otras muchas cosas que os voy a explicar a continuación. Así que ahora mismo os voy a explicar cómo se puede ganar dinero con todo esto. Wow App es genial porque tiene muchas otras formas como por ejemplo el tienda. O sea, podemos obtener reembolsos al comprar en más de 10.000 tiendas online con 42 millones de dólares. El problema aquí es que no me está enseñando cómo ganar dinero. Me está enseñando lo que le está diciendo que quiere ver la aplicación. Me explico. Me está leyendo paso a paso lo que le está diciendo la página. Y se lo está creyendo. Yo quiero ver cómo lo gana él realmente. Yo quiero ver cómo lo pone a prueba. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo. Producto. O sea, podemos hacer una compra en cualquier tienda. Online. Y nos van a hacer como un reembolso. O sea, nos van a devolver un importe de esa compra. Para que nosotros podamos ahorrar en esas compras. También podemos ganar dinero por jugar a juegos. Que esta es una de las cosas que más me gusta. No me gusta, tío. A ver. Pero si nosotros queremos buscarla directamente. Bueno, también lo tenemos en Play Store. En App Store. En Google Play. En todos lados. Bueno, básicamente el pavo este no nos ha dicho nada. Y lo voy a poner yo a prueba. Porque es que si no me voy a cargar hasta el micro. Porque no le encuentro. Y no le encuentro el qué. Vale. Únete aquí al tal. Más gente. ¿Esto qué es? No. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bú, 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 bú. Más gente. O sea, que yo... El modo más rápido de unirse a web es de una página personal de un amigo. Simplemente registrándose con ayuda de nuestros usuarios destacados. O sea, que me tengo que registrar gracias a un usuario registrado. Vale. Aquí se ve, se detecta. Yo estoy detectando un negocio piramidal de la hostia, tío. Estoy detectando un negocio piramidal del copón. Únete a tal, no sé qué. Vale. No me voy a unir. Voy a dar esta aplicación por... Aquí le voy a dar... No me gusta. Oh, no puedo porque no tengo ni... Bueno, pues se lo daré en otro momento. No me gusta porque me estás haciendo un clip de la hostia cuando tú no me estás demostrando en ningún momento que ganas 200 dólares descargando esta nueva aplicación. Así que la aplicación, no le puedo decir que es una estafa porque también sería un poco hipócrita por mi parte decir que es farsa cuando no la estoy probando. Pero por lo que estoy viendo aquí, que no somos tontos, yo creo que tú que estás viendo este vídeo no eres tonto y me dices a mí realmente que esto no es un negocio piramidal de la hostia. Pero vamos, porque si ya te está obligando a registrarte por cuenta de alguien que te tienes que unir, ya no me entra eso, tío. Ya no me entra por la cabeza. Vamos a la aplicación número 2. Bien, para no enrollarme, para no ir tan lento, lo que he hecho es filtrar por aplicaciones para ganar dinero rápido y la he filtrado por las que más visualizaciones tienen. Y me sale esta la primera, 30 aplicaciones que te pagan automáticamente sin hacer nada. Gana dinero en Paypal. ¿Cómo ganar dinero en YouTube? Yo sobre este señor ya hice una pequeña review. 120 dólares con este señor Emprende con Raúl, que ya lo hemos visto en algún momento de mi canal, ya he subido algo sobre este señor, pero bueno. 120 dólares en 28 minutos. Gana dinero por internet, 120 cada 28 minutos. Si has estado buscando cómo puedes ganar dinero por internet, estás en el lugar correcto. Me voy para adelante. Son vídeos comunes, son clases. Yo te recomiendo que apliques la ley de dos. Primera vez, mira todo el vídeo para que te explique la plataforma de YouTube que te enseñan cómo es el número uno, que es el método correcto con personas que escuchan música. ¿Qué aplicación es? Y les paga esta página de dinero por escuchar canciones y revisar canciones, descubren música nueva. Si eres de esas personas que les gusta, es una revisión de canciones. Si escuchaste bien, hasta 12 dólares por escuchar una canción. Ahora, vamos a hacer un poco de matemáticas. O sea, es una aplicación que tú te vas, escuchas una canción y te pagan 12 dólares. Bueno, si yo he entendido bien, me voy aquí y conviértete en curador. Vale, ponemos nuestro nombre, David, aquí, David, mts, youtube, arroba, gmail, punto, com. Este mail lo podéis utilizar para enviarme cualquier cosa que queráis vosotros. Vale, nos pide país de residencia, Spain, vale, tu número de teléfono. Buah, ya la hemos liado. No pienso poner yo mi número de teléfono en un sitio desconocido. Spotify, vale, tú aquí creas, digamos que creas una lista de reproducción de Spotify y como la recomiendo desde mi lista de reproducción, me pagan por ello. ¿Por qué tengo que poner mi número de teléfono? Un código de verificación se puede enviar por un mail. Os recomiendo una cosa, no pongáis vuestro número de teléfono en ningún sitio, en ninguna página. Nadie os tiene por qué pedir vuestro número de teléfono. Así que yo, esta aplicación, aunque no puedo comprobar que me fastidia mucho no poder comprobar que me pague, ya me está pidiendo algo que no me gusta, que es mi número de teléfono. Y ya te digo, yo no utilizo Spotify, yo lo que utilizo es Amazon Music, así que ya te obliga a tener Spotify, te obliga... No me gusta, no me gusta esta aplicación. Señores, señoras, amigos, amigas, amigues y amogos, lo que queréis, como os llame, me da igual. Pero, estas dos aplicaciones no me han gustado, ninguna las tengo que dar por... No he visto en ningún momento que sea de nada fácil conseguir lo que te prometen, por lo menos en las miniaturas. Sí que puedes hacer un poco de clickbait, yo no digo que no, yo también lo he hecho y, bueno, quizá en este vídeo verás un poquito de clickbait, porque hay que hacerlo, pero que te digan que ganas un millón de euros cuando no ganas nada, cuando te dicen que ganas 200.000 dólares y no ganas nada y cuando te dicen que ganas 7 dólares tampoco los ganas, pues es que tampoco me cuadra ese clickbait, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy, recuerda, estamos en una nueva serie donde ponemos a prueba maneras de ganar dinero y estas dos aplicaciones, estas dos maneras no me han convencido en absoluto. Te piden datos que yo no daría y entonces eso ya me crea una desconfianza. No confiéis nunca en nadie que os pida unos datos que no queréis o no debéis dar, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si quieres suscribirte al canal, me agradece un montón que te suscribas. Por cierto, feliz Navidad y sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.